Sin ciencia y tecnología el Perú no tiene futuro, Pepe Valdés Dixit, tiene toda la razón. Por eso tratamos, en la medida de lo posible, dedicar un segmento de los días miércoles a este asunto. Estamos ahora con Modesto Montoya, que es científico, y que está organizando el Encuentro Científico Internacional 2015 de invierno. Modesto, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por venir. Cuéntenos este evento, ¿cuándo comienza mañana? Creo, ¿quiénes vienen? ¿Qué van a tratar? Mañana a las 8 y media en el Gran Teatro de la UNI, que tiene capacidad de 1500 personas, haya 3000 inscritos hasta este momento. Y bueno, el plato fuerte, como se dice, es sin lugar a dudas Luis Delgado Aparicio, el hijo de Sarabá, que hizo noticias hace algunos meses, para ganar un concurso, un premio, para hacer estudio de la fusión nuclear. Interesante porque cuando él era adolescente, estudiante de la UNI, me visitó al IP, conversamos sobre el tema, me preguntó sobre la fusión nuclear, lo llevé a la biblioteca del IP, y no pensé que se iba a encantar y iba a tener muchos éxitos. ¿Y él está trabajando en dónde ahora? En Princeton, en un instituto de fusión nuclear, felizamente. Sí, pues ha hecho algún aporte, algo, ¿no? Porque pasó una noticia sobre él. Sí, 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 la fusión nuclear, pues es el fenómeno del cual depende el futuro de la humanidad, porque la energía sin desechos prácticamente utiliza el hidrógeno como combustible, y el hidrógeno está por todo lado, entonces es inagotable. Y él está metido en esto, como que es un científico estratégicamente muy bien situado. Pero también tenemos a un científico ya mayor, profesor de la Universidad de Pensilvania, de Pensilvania State University, y él es ingeniero electrónico egresado de la UNI, que interesante porque trabajó con Ronald Woodman, un gran científico, y es de origen muy, él lo dice, muy humilde. Salió de un callejón, de un solo caño, es de él, y que ahora es profesor de esta universidad, y esta emoción social hace que venga él con varios científicos de esta universidad, con alumnos, a los asentamientos humanos de Lima, para mostrarles que la ciencia puede elevar el nivel de vida. Es una cosa impresionante. Igualmente, otro tema me parece de una curiosidad histórica, son los hijos del geofísico Leonidas O'Kola, que trabajó con Ronald Woodman en el IGP, ahora está en San Marcos, y sus hijos son científicos. La chica Estero O'Kola viene de la Universidad de Arizona, sobre el tema de nanotecnología. Igualmente tenemos un joven que estudió su doctorado en Heidelberg, luego en Berkeley, y ahora está trabajando en el Observatorio Nacional de China, como que son cuatro, para mencionarte, solo ellos, personajes que realmente le dan mucho realce a este evento, que todos los años crece. Todos los años lo realizan, ¿no es cierto? Y vienen sobre todo los científicos peruanos que están fuera. Y también científicos extranjeros, ¿no? Extranjeros. Cabe mencionar, por ejemplo, a Francisco García, que es de la Universidad Politécnica de Madrid, entre otros, que viene y que se enamora del Perú y hace proyectos conjuntos con la UNI en este caso. Ajá. Dijo que es un evento que no es solamente algo que pasa, sino que estrecha dudos de colaboración, de amistad, hay becas, hay equipos que vienen, e incluso algunas traen con propios recursos extranjeros, por ejemplo, de Europa, y hacer, después de esto, evento, curso ya de alto nivel, de por grado, ya muy específico. Eso que quería preguntar, ¿cómo aprovechar estos eventos, en fin, estos congresos, para construir una relación mucho más profunda, más articulada, más articulada? Se está haciendo. Se está haciendo. De una forma natural, porque, claro, los científicos exponen, los jóvenes que están acá conversan, tiran acuerdo, se van allá, regresan, se hacen un equipo de colaboración. Mira, por ejemplo, el caso emblemático, digamos, es de Carlos Bustamante, que vino al encuentro, y vio que se podía hacer trabajos con la Cayetana Heredia, y con plata de Estados Unidos, y con científicos norteamericanos, instalaron, lo que se llama ahora, el laboratorio de moléculas singulares, que está en la Cayetana, y en el cual participan investigadores de la UNI, de San Marcos, etc. Y a nivel latinoamericano, es el primer laboratorio de esa categoría. O sea, este encuentro, su nombre mismo lo indica, hace pues que la gente se encuentre para grandes proyectos. Y, digamos, de alguna manera, el Estado, en fin, podría potenciar estas cosas, porque eso se está haciendo un poco al margen del Estado. Bueno, el CONCITEC participaba con nosotros, pero el actual CONCITEC, que se ha separado del tema, una, creo, razones políticas. Nosotros estamos, como tú sabes muy bien, con la propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la carrera del investigador, que son puestos del Estado para recuperar estos talentos. El CONCITEC no está de acuerdo con esa teoría. Y bueno, entonces... Tampoco con la carrera del investigador. Bueno, lo dijo, y está escrito, ¿no? en comercio, lo ha expresado. Pero lo curioso es que, señala también el CONCITEC, que se necesita 20 veces más científicos, pero ¿cómo lo va a traer? Si no hay... La UNI, cuando trae... No podría haber una política de repatriación de científicos peruanos. No somos... La carrera de investigadores para eso. Tú sabes, cuando Francia quiere atraer gente, no solamente de Francia, sino de cualquier país, abre puestos en el CNRS, en el Centro Nacional de Investigación Científica, ellos concursan, y son nombrados. Esa es la manera. Acá no hay. Si tú quieres traer, y ocurre, en la UNI, por ejemplo, quiere traer a un científico que tiene doctorado, te paga 1500 soles. Y solamente vienen los que, por alguna razón, lo hace, que no son científicas, solamente. por ejemplo, una de las expositoras es Angélica Baena, colombiana, doctorada en Argentina, pero viene al Perú porque se enamoró de un peruano. y le está acá. Y ella fue, bueno, si le pagan ese dinero, pues, ya está con el esposo, ¿no? Pero me parece que... ¿qué es lo que es el Estado, o la universidad? Bueno, el modelo es el siguiente, el que proponemos. El empresario requiere científicos, investigadores, sin que esté a su carga, porque es un gran riesgo tener siempre algo. Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, el MIT. Las empresas van, y como saben que hay científicos de primer nivel en el MIT, atraviesan la calle, se instalan alrededor, atraviesan la calle y hacen proyectos con ellos. Pero van con mucha confianza, porque allí hay científicos de primer nivel. En cambio, acá, si tú vas a una universidad peruana, pues, sabemos que no hay masa crítica, o sea, no hay el número suficiente, el empresario arriesga mucho, no se atreve. Y por esa razón, estos dineros que son bien recibidos, no son aprobizados, porque no hay la masa crítica para que esto sea rentable. Los empresarios, aun cuando tú le disminuyes los impuestos, como aparentemente quieren proponer, no van a ir, porque de todas maneras van a gastar. Y quieren gastar con seguridad, y la seguridad se da por el talento, la capacidad y la masa crítica que hay. Eso es lo que no se ha hecho. Yo le he preguntado directamente, tengo un sitio web que se llama ciencia.tv, le pregunté con el micro al presidente Humala, le dije, presidente, usted ha abandonado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el proyecto, no es que lo haya abandonado, sino que el CONSISTEC, no ha avanzado lo que hubiera querido, que avance en ese campo. Y la carrera del investigador, también tiene que ser el CONSISTEC, o sea, el CONSISTEC, hasta ahora no hace... Está fallando, su trabajo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, modesto, pero felicitaciones nuevamente, pues, por este encuentro científico internacional, 2015, que se inicia mañana, a las ocho y media, y que se inicia gratuito, esto está gratuito, porque está la UDI, Ricardo Palma, que pone lo suyo, una cosa interesantísima, la Secretaría de Seguridad y Infrensa Nacional, militar, curiosamente, ha tomado esto como cosa de seguridad nacional, porque el talento, el cerebro, pone todo lo necesario para que esto sea gratuito, y hay que escribirlo solamente a través del sitio web, www.encuentrocientificointernacional.org Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Por tu participación, con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches, ahora viene Rungo Económico. Rungo Económico.